En el Tribunal Electoral nos encontramos a la vanguardia con la tecnología para poder brindarte un mejor servicio. Y es por eso que contamos con nuestro Centro de Atención al Usuario, CAU, en donde puedes realizar todos tus trámites desde el lugar en el que te encuentres mediante videollamada. Y nuestros kioscos multiservicios que se encuentran ubicados en distintos puntos a nivel nacional.